Por el momento, el exdeportista tiene otras prioridades, la relación de Iñaki Urdangarini a Enoa Armentia parecía sobrevivir contra viento y marea. Tras desvelarse su romance en exclusiva en las revistas Lecturas y anunciar la interrupción matrimonial con la infanta Cristina, parecía que no existía ningún impedimento para continuar con su relación. Sin embargo, ha sido llamativo que, en la época de vacaciones, el ex-duque de Palma ponga tierra de por medio con la asistente contable. Mientras ella se traslada a Alicante para pasar algunos días con sus hijos, Urdangarini se traslada a Barcelona o a algún otro rincón de España donde no hay rastro de la que todos piensan sigue siendo su compañera sentimental. Un ejemplo claro de esto es el comienzo de la etapa estival, ya que Iñaki Urdangarini ha disfrutado de los primeros rayos solares de este verano en Formentera, donde se le ha visto acompañado por sus hijos Pablo y Miguel. De ahí no a Armentia se podría deducir que se apegó a su recurrente plan. Todo indica que el tema de la presentación a los hijos del otro sigue siendo un asunto pendiente. Y es que, al parecer, el ex-deportista no estaría dispuesto a hacer la presentación oficial de su nueva novia a sus herederos. No debe ser tema fácil hablar sobre este reencuentro con la mujer que, de alguna manera, lo, sea como sea, es innegable que las cosas entre ellos no serían tan serias como se pensaban en un primer momento. ¿Podría esto hacer tambalear su romance? En un primer momento puede que no, pero, si Iñaki Urdangarini e Inoa Armentia no dan este paso en algún momento, el amor podría no llegar a buen puerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!